Claudio, gracias por estar y por prestarte un ratito más y seguir esta conversación que venimos teniendo. Gran desafío, porque las segundas partes no sé si son buenas, pero vamos a esmerarnos. Vamos a dejar todo en la cancha. Vamos a dejar todo. Acá seguimos entonces. ¿Algún consejo, de repente, o algún aspecto que deberíamos considerar y tener en cuenta para que en el lugar donde vayamos a invertir esté alineado de repente con nuestros principios y con nuestros valores? Sí, es algo que vos podés sostener en el tiempo. Entonces, yo siempre como consejo financiero digo, antes de invertir, en cualquier cosa que hagas, te tenés que hacer cuatro preguntas. Solo cuatro preguntas. La primera, ¿cuándo? El timing es más importante que el precio. El momento en que tomás una decisión, por ejemplo, el mínimo de las propiedades en Argentina fue en el 2002. Pero quizás el mejor momento de compra era un 20% arriba en el 2004, 2005, porque no me bancaba dos años, aunque compré un 20% más caro, lo compré en un escenario mucho más sólido y donde ya empezaba a haber algo de crédito. Entonces, el momento donde vos compras, y acá perdón que apelo a un ejemplo viejo que siempre uso, que es como buen marplatense que soy, lo primero que nos enseñan en Mar del Plata es a surfear una ola. Nunca la agarres antes de tiempo, porque te quedas sin impulso. Viste, cuando agarras una ola, pasó la ola y vos te apuraste y te quedaste afuera. Nunca la agarres tarde, porque te crees que estás en la cresta de la ola y te empomas. Espera que arranque. Entonces, el manejo de los tiempos es más importante que el precio. El tiempo es lo más valioso que vos tenés y lo que nunca recuperas. La plata sí. El tiempo es lo único que no tiene vuelta atrás. Ahora, también el tiempo, el cuándo, es un cuándo muy propio, ¿no? Es muy de uno a veces. Donde vos aguantás el temperamento de decir, aguante esta inversión. Porque si lo hago con muchas dudas, empiezo en la bolsa, lo ves, rumor. Me dijeron que hay que comprar, bueno, compra, chora, me dijeron que hay que vender, bueno, vende. El comisionista te cobra comisión de entrada, comisión de salida, comisión de entrada, comisión de salida. Ahora siempre. Sí, vos seas volátil, que a mí me encanta que vos seas volátil. El punto es, ¿dónde puedo sostener una inversión? Y para eso tengo que saber el cuándo. La segunda pregunta en el mundo de hoy es, ¿dónde? El mundo es uno solo. Para la generación de ellos, el mundo es uno solo. ¿Dónde queda Google? En el teléfono. Yo siempre, simplista, muy simplista, decía, bueno, quien gobernaba el mundo era el que gobernaba la tierra, los romanos, los griegos. Después que gobernó el mundo era el que gobernaba los mares, los ingleses, los holandeses, los españoles, los portugueses. Después que gobernó el mundo es el que gobernó la nube. Google, Meta, Amazon. Un día me paró un tipo y me dijo, ¿Se imaginaron todos ustedes un día sin internet? ¿Podés pagar? ¿Podés transferir? ¿Podés laburar de tu casa, hacer home office? ¿Podemos hacer grabando esto? ¿Podés tomarte un avión? Imagínate un Tesla sin conexión. ¿Cómo hago para llegar? ¿Otra vez la Filker para que me diga cómo llego de un lugar a otro? No existís. Todo el tipo dice, ¿Sabés qué? Ya no es más la nube. Un profesor me dice. El que gobierna el mundo hoy es el que gobierna el espacio. Porque ahora la conectividad va a ser por satelital. Entonces, todo esto, las bases chinas, ¿Qué estás peleando? Satélite. Claro, un tipo a largo plazo va a estar pensando, no sé, una cosa. Yo, más simplista, más cortoplacista. Che, ¿Qué acciones tiran satélite en el espacio? Desde ese punto de vista. Entonces, y eso es universal. Ya no estoy hablando de tierra, fronteras, mares. Estoy hablando de espacio. Entonces, en ese contexto, la segunda pregunta es, ¿Dónde? Porque el mundo es uno solo. Entonces, quiero elegir, ¿Qué empresa tiene ventajas comparativas, tecnológicamente hablando? Y Argentina tiene probabilidad de unicornios por su capacidad. ¿Qué empresas van a, si quiero invertir en una industria, no sé, con mucha mano de obra intensiva? Y no, Argentina no, necesito más, iré a un país asiático. ¿Qué ventaja tiene comparativa? Depende de la ubicación, los acuerdos comerciales que tienen. Entonces, no a todas las empresas en el mundo le va igual, del mismo rubro, aunque sean del mismo rubro. Porque las empresas son globales. La tercera pregunta es, ¿En qué instrumento invertir? ¿Renta fija, renta variable? Si creo que es recesión, es renta fija. Si creo, en recesiones, bueno, tengo un activo y lo alquilo. Cuando viene crecimiento, no la quiero alquilar porque la suba de la propiedad va a ser más importante de lo que me deje el alquiler. Es en crecimiento, quiero ser socio. Cuando está quieto, prefiero cobrar un dividendo y no hacerme cargo del negocio. Y la última pregunta, y la más relevante, si querés, es ¿Cuánto? Que es el principio de diversificación. Nosotros decimos que los huevos hay que tenerlos en distinta canasta, pero las canastas tienen que viajar en distinto tren. Porque si vos tenés acciones argentinas, propiedades argentinas, bonos argentinos, y tu trabajo está en Argentina, te cantaron cero y es cero todo. La mejor manera de aguantar una inversión a largo plazo es que no te duela tanto tener un 20%, entonces, aunque baje, aunque suba, lo tengo. No necesito vender. Ahora, si es lo único que tenés, si tengo el 100% ahí, te tengo que llamar, Seba, tengo que vender la casa, porque esto, Seba, ahora ya estoy líquido de nuevo, voy a comprar una casa, perdiste. Si tenés el 100% de tu dinero en el mismo lugar. Antes de seguir, dos cosas. Suscribite al canal y activá la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. ¿Qué pasa si le parece que podían seguir o dar los emprendedores, las pymes, los proyectos, para asegurarse que estén preparados para este mundo volátil en el que vivimos y sin caer de repente en la ansiedad que vos recién describías, justamente? Che, voy a entrar, voy a salir, voy a entrar, voy a salir. Pensándolo desde sus proyectos, en el emprendimiento en el que ellos están metidos. Sí, yo no sé si podría hacerlo. Una cosa es hablar y otra cosa es ejercer. Yo no tengo un espíritu muy emprendedor y jugársela todo el tiempo. O sea, yo, por eso no sé si estoy para dar consejos porque finalmente invertí más en talento ajeno. Cuando vos compras una acción, elegís que el otro comande porque no tengo el espíritu que tenés vos o desde el lado emprendedor. El primer lugar que te diría es tratar de no leer los diarios. Todo tiene un valor racional. Lo que te confunde es el corto plazo. El largo plazo es mucho más predecible que el corto plazo. Entonces, a veces yo digo, yo me siento así, o sea, lo veo en finanzas. ¿Viste cuando ves un partido de fútbol y lo escuchás por la radio? Parece que hay un gol en cada minuto. Después lo ves a la noche por la tele, la repetición, y decís, che, ni llegaron al arco. ¿Qué pasó acá? Entonces, la necesidad de contarte, no, corrida bancaria, se va todo, porque tengo que llenar un espacio, estoy todo el día, entonces tengo que, y busco problemas donde no, primero es eso. El otro día leía un libro que recomiendo, Morgan Housel, La Psicología del Dinero. El tipo decía, para ser emprendedor en serio y creativo en serio, ¿puedes decir una mala palabra? Adelante. Tenés que tener bastante tiempo al pedo a veces. Es ahí donde sos creativo. Hay un reel así de TikTok, eso que está circulando por todos lados, que todos habremos revisado, que era el señor reunido. Tengo reunido, tengo reunido, tengo reunido, tengo reunido, tengo reunido, y a las 10 tengo reunido, a las 11 tengo reunido, a las 11 tengo reunido, a las 11 tengo reunido. Listo. A veces me siento identificado, no servís para nada. No tuviste tiempo para vos actualizarte. Ya veo que hasta repito los ejemplos. Decís, che, no estás leyendo nada nuevo como para mejorar tu repertorio. Entonces, a veces para un emprendedor es... Tomate tu tiempo porque la creatividad surge. A veces estás en la cama, che, estás en la cama. No, estoy trabajando. Porque estoy pensando cómo le puedo encontrar una vuelta a esta. Tampoco el exceso, ¿no? Como dice el profe. Pero el tipo decía, cuando vos estudiás, los tipos que hicieron historia, los que escribieron libros, si vos lo compraste, yo escribí libros, pero nadie me lo compró, pero el que escribió el libro en serio y se lo compraron, que lo quisieron leer, o yo quise leer, son tipos que respetaron su tiempo libre. Otro consejo que aprendí así en la bolsa es, todas las maneras te tenés que preguntar, yo tomé esta decisión bajo este contexto, ¿lo volvería a tomar hoy? No, no, hoy cambió el contexto, no lo tomaría. Salí entonces. Se llama costo hundido a veces, ¿no? Viste que llamás por teléfono al ejemplo, empecé a pedir una película en Netflix. Son 10 capítulos y vi 3, no me gustó. ¿Qué haces? Nah, ya le di 3 capítulos, ahora voy hasta el final. Estamos acá. O mi problema eterno, pedí el postre, no tengo más hambre, comí la mitad, no, pues ya lo pagué, ahora lo como todo y después lo lamentás porque... Bueno, ese costo hundido que a veces decís, bueno, ya estoy acá y ahora no salgo. Yo escuché mucha gente decir, me fundí en la década del 90 porque el presidente de aquel entonces abrió los mercados y digo, para, para, esta era la política económica. Ahora, tendrías que haber cambiado entonces, porque ahora convenía importar y no convenía fabricar acá. Entonces, hay un viejo dicho que dice, si un ferretero o un albanil o un carpintero se enamora de la herramienta, están problemas. Si te enamoras del martillo, estás en problemas. Es solo una herramienta. Y a veces lo que yo estoy emprendiendo es una herramienta a desarrollarme en algo y tenerla... Repito, Amazon, Jess Besos, mirá la historia de Jess Besos. ¿Cómo empezó la compañía? Te acordás, Kindle, que vendía y después se fracasó. Entonces, ¿cómo terminó? Y bueno, tuvo la flexibilidad de decir, ahora va por allá, va por la logística. Acabo de ver BlackBerry, la película. Uy, sí, fenomenal. Tremendo. Llegó a ser la empresa más grande del mundo en el 2009. En el 2009 tuvo un problema, que no fue BlackBerry. Le nació WhatsApp. Eso también es un principio del emprendedor. Nunca llega al primero. El primero dirrumpe. El primero abre el camino. Antes de Google había un montón de buscadores. Laico, Terra. Antes de Mercado Libre estaba de remate.com, que la compró Mercado Libre por un dólar. Después hay negocios que sirven en un país y no en otro. Yo coincido con vos de observar mucho a la gente. Vos hablas de management, ¿no? El liderazgo, el management, la gestión, el líder, el equipo. Yo creo que muchas veces, dependiente, más allá de una marca, yo creo que es las personas, ¿no? Y yo digo, para mí no tiene que ver el contexto. No sé si es del país. Yo creo que es de repente, che, Sucho, no sé, Sucho le pegó y acá nos equivocamos con Seba. Tal cual, Juan Carlos de Pablo cada vez que va a dar una charla, llega a un lugar y dice, no sé, va a dar una charla a Junín. ¿Cuántas pizzerías hay en Junín? Veinte. ¿Y a las veinte le va igual? ¿No? Tiene el mismo intendente, el mismo gobernador, el mismo presidente, el mismo clima, sequía, no sequía, etcétera. La misma infraestructura, está la aptitud de cada uno. Exactamente. La macro condiciona mucho. El tipo de economía que tenés, más abierta, más cerrada, condiciona mucho. La seguridad jurídica condiciona mucho. Pero nos pega a todos iguales. Exactamente. Eso es macro. Después, ¿cómo se diferencia cada uno en un contexto que es igual para todos? Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. ¿Cómo podemos nosotros, con nuestras finanzas o con nuestras decisiones, impactar positivamente nuestro entorno o nuestra comunidad? Mucho. Mucho. Y yo creo que lo veo en las generaciones de mis hijos eso, que son mucho mejores que la mía. En mi generación fracasones. Ejemplo. Yo antes te decía, che, invertí en esta empresa porque es buenísimo. Y vos me decías, Sebas, me decía, Claudia, vende armas. No, pero hacen responsabilidad social empresaria. Mirá que donan dos ambulancias por mes. ¿Entendés? Esa era la escala de valores en algún momento de mi generación. Yo lo veo a mis hijos. Esta contamina. Esta ni loco invierto. Deciden. A veces compran cosas más caras porque tratan mejor al medio ambiente. O al revés. Nosotros ahora tenemos, me pongo el sombrero como director en Vima, un índice de sostenibilidad. Donde sostenibilidad no es solo cuidar al medio ambiente, es cuidar al buen gobierno corporativo. ¿Cómo tratás a tus empleados? ¿Cómo remuneras a tus empleados? ¿Qué inclusión tenés de gente con capacidades diferentes dentro de tu estructura? ¿Cómo tenés la diversidad? O sea, no solo de género. La diversidad dentro de tu estructura. Vas primero al ranking. Y la gente invierte. Porque dice, yo quiero ser socio de una compañía que tiene estos valores. Hay bancos. Hay un banco ético. Se llama así, creo. La banca ética. Que es, yo te pago menos plazo fijo. Pero solo, o sea, un banco te paga cuatro, yo te pago tres. Pero vos tenés la seguridad que solo voy a financiar empresas que tengan buen impacto social. Y es todo transparente. Es raro. Pero consiguen más plata que las que le colocan a cuatro. Hay muchas decisiones financieras que tienen un impacto social importante. Por eso, repito, nosotros negociamos valores. Mercado de valores. A ver, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y muy linda charla que hemos compartido. Un honor. Gracias a todos los que están allá del otro lado, que siempre nos acompañan, nos escriben. Valores, hablando de valores. Espero que haya sido de valor la conversación que compartimos con Claudio en el día de hoy. Un beso grande, Seba Sosa. Y esto fue Emprende con Propósito.